Yo sé que el bebé me mostré el gusto Y mi presencia de todo un serpado Y que será que yo voy a buscar en el aire Y vaciar a tu silencio Y que será que yo voy a buscar en el aire Y mi herido, tu de los cielos, tu de los cielos, tu de los cielos Y mi herido cielo, a mi tierra, por el colina Y me despidan, como chito esta lupa mi peor Y que siga, que siga el bebé Y que será que yo voy a buscar en el aire no 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 mi voz si no me moriré por esta lluvia Dios Vete sin miedo, yo no lloraré por tus desprecios en algo que salvaré vendrá otra guía y con otro amor yo invivaré Vete sin miedo, yo no lloraré por tus desprecios en algo que salvaré vendrá otra guía y con otro amor yo olvidaré Vete sin miedo, yo no lloraré 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 ¡Gracias! 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 La vida me ha rematado Y mi casa de la fría, me pongo a su sueño, me pongo Me suelto fuerte, el brazo de tu vino, a mí quedaron los hombres Por eso mi sonido, me pongo Me suelto fuerte, el brazo de tu vino, a mí quedaron los hombres Y mi casa de la fría, me pongo a un marido, me pongo Me pongo, me pongo a su sueño, me pongo Me pongo, me pongo, me pongo y no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos con eso que suena y dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!